Mis patitos hermosos y suculentos, dan bienvenidos a un nuevo, sexy y suculento video ¡Carajo! Ese carajo es muy interesante Ya fue kawaii Ya me tocó decir el carajo y yo no digo esas palabras Y el día de hoy chicos, estoy con Team Taco porque vamos a jugar Mansión Otaku, bueno es un reto en la Mansión Otaku, pero en otro lugar porque estamos en casa de Marianne Entonces dijimos vamos a aprovechar que todo el Team Taco está junto Oye Pato, 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 o sea que esta es la iniciación de Marianne dentro de Mansión Otaku ¡Sí es cierto! Es el primer video, ¿dónde sales? La iniciación era para ella, no para nada Entonces es la, 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 la Mansión Mariana Es la casita de Loli Rock En la Mansión Otaku de Loli Rock Que bienvenidos sean todos ustedes A la Mansión Mariana Y el día de hoy chicos vamos a hacer una serie de confesiones Porque ustedes ya conocen en este canal El Yo Nunca Nunca Donde simplemente decimos Yo Nunca Nunca ¿Y qué pasa? Pues si lo hemos hecho Tenemos que tomar Un traguito a la bebida A la bebida Si aquí es una bebida mística La ya sabe que es No es té No Ni de manzanilla ni con miel de abeja Ni chocolate ¿Tiene miel? Cada quien eligió una bebida diferente No tengo idea por qué Pero bueno El punto es que si hemos hecho la confesión Que vamos a decir Pues obviamente le tenemos que dar un trago Quien se lo acabe primero pierde Lo bueno es que me está caliente Es un poquito Dale militraguitos Dale militraguitos Entonces ya gané Mi vaso está lleno Ya me lo tiraste Pues no sé Tú me lo tiraste Así que bueno chicos Vamos a comenzar Y la primera confesión es Yo Nunca Nunca me he tatuado un personaje de anime Ay rayos Sí, yo así lo he hecho Yo no Un personaje Algo que tenga que ver con anime Yo tengo aquí un uroboros Espérense Es que esto no lo van a ver hasta allá Pero yo tengo aquí un uroboros De Full Metalakimist Esto cuenta como tal Tengo una cruz Eso no es de anime No, acá Esta es una cruz invertida Con unas alas Pero será en el juego de Castlevania Es a Lucas A Lucas Allen Helsing Entonces tómale Yo tengo a Charizard Ah, me tiene Charizard Y tengo a Pain de Naruto Entonces son como cuatro tragos Tengo cero tatuajes, Mariel Sí, cero Yo tengo cicatrices Cuéntanos No creo que no Esto es lo mismo, solo que sin pinta Arden más esas cosas que te trajes Muy bien, está bien Llevamos un punto, vamos perciéndolo No, vamos perciéndolo Vamos perciéndolo Yo nunca nunca he sido un meme Yo sí Pues, cuenta los memes que hacen así Pues sí, sí, cualquier meme Ah, no, sí, entonces sí Sí, sí, cualquier meme Ah Somos memes Team meme Team meme Ay, un walkie presente ¿Qué? A mí me hicieron mi meme de pues no me hicieron A mí de cuando dice la cara de Chueque Estoy esperando el meme de Marían Pelona Ah, sí, Marían Pelona Yo nunca, nunca me he quedado dormido viendo un anime, yo si lo he hecho bien, yo que no los he hecho, yo que? Que si te has quedado dormido viendo un anime, que es anime, Teresa ¿Esa es anime? Yo nunca, nunca le aconseje un anime yaoi a mis amigos No, si, obviamente si, 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 salud Pero que clase Bueno el mío era soft yaoi, así como El mío no era tan soft pero Con el Yuri on Ice Eso es super soft ¿Yuri en hielo? No concierto en hielo Es que Marito chicos no ve anime, él es muy raro que vea un anime, de hecho creo que ha visto dos animes en su vida por eso pues En realidad que estas haciendo aquí Ya vete Ya nos vamos porque no vemos anime Bueno nosotros si vemos anime Ve anime junto a mi Ve anime, ve anime, ve anime junto a mi Aprender a su serenius de amor y el guiyomi Yo nunca, nunca he besado mis posters de anime Ay chave, yo si Y si aún no he hecho más que besarlo ¿Qué? 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 Tómaselo todo Estas noches super lentas que tuvimos tuyo ¿No chupaste o qué? No puede decir eso No quiere saber Yo nunca, nunca he viajado a Japón Yo nunca, nunca he viajado a Japón Tenia sed A ver, tenia sed Yo nunca, nunca he besado a alguien Aaaaah Esa pues... No, yo no Y yo Esperen Esperen, no entendí, tengo que beber o no ¿Has besado a alguien? Ajá Entonces bebe Ok Karen ha estado tomando esa cosa Y ni siquiera ha sabido por qué le toco No sé que inició a tomar Yo nunca, nunca he visto más de ocho capítulos de un anime en una noche Creo que me eché toda la de Death Note en una noche Ah, es que este sí, se ve de corridito, ¿no? Sí, yo también me acuerdo que lo vi Yo nunca, nunca me he comido mis mocos Oh my god Oh my god Cuenta cuando jalas así Aaaaah Nooo Qué horror Qué asqueroso Acabas de tramar a Marian por... No solamente a ella, ¿no? Pero tú lo haces así Deja de eso, se va a salir de Mansión Otaku y apenas inició Tengo la cara de la niña rugiada Totu, ¿qué te has cubierto tus mocos? Gratis Yo nunca, nunca me he quedado dormida en el excusado Salud, chavos Salud No, pero cómo me quedaría... O sea, tú... O sea, yo no lo he hecho Sí, todos en el mismo baño De la peste Por aquí van al baño si tienen sueño No No, pero es que te recargas En la mañana Te recargas sobre el lavabo y te quedas ahí viendo al medio y cuando te paras tienes todo esto marcado el lavabo Y si te resbalas y macho todo No es poco por los caballos Yo cuando me ponía malita en mi pancita y estaba toda la noche vomitando en el baño Entonces me recargaba tantito la taza y... Exacto, cuando uno está enfermo, así es Es que yo enfermo Sí, sí, enfermo ¡Ay, claro! ¡Claro! ¡Pues sí! Bueno, si estás ebrio porque si estás bien, entonces te quedas dormido en el baño ¡Ay, yo también! ¡Ah, también cuando estás ebrio! ¡Pues sí! ¡Pues sí! No, no, no No, no, no Yo pensé que un día mamá Sí, 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 como cualquier agente El verdadero de siguiente la mañana me voy a parar a dormir aquí Me paro de la cama para dormir en la taza Amigos, confesiones de aquí Yo nunca nunca he tapado el baño de la casa de mi abril ¡Paro! No hombre Mario, que se siente que tu amiga haya tapado tu baño Es un honor ¡Está bien! ¡Rompió esta tubería! ¡Me aceptó! Yo nunca, nunca me he cosido un dedo ¿No? Era tan chido, yo agarraba de niño una aguja con hilo ¡Ah! ¡Yo creí que me herví! ¡Yo creí que me herví! ¡Yo creí que me herví! ¡Yo también dije que voy a cocinar mi dedo! Así, así, así Le falta sal ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah bueno no! Queriendo, te lo puedes coser queriendo ¿Cómo lo has hecho? Yo era niño, de niño me agarraba todas así la mano así con hilo y la bruja no me la arrancaba Y quedaban los pellejos colgando con sangre ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Yo lo hago pero ella me regaña! ¡Somos demasiado raros para Marian! ¡Yay! ¡Yo nunca, nunca me he comido algo que se haya caído del piso! ¡No! ¡Yo sí! ¡Ah sí! ¡Ah pues la ley de los 20 segundos! ¿Cuántos eran? ¡No! La ley de los 2 minutos La ley de la media hora La ley de toda la noche ¡Ah! ¡Mira! ¡Sobre un cacho de pizza! ¡Venga! La ley de la siguiente ¡Ay mientras no lo chupé el diablo! La agua le quita la cucaracha de encima y lo está ¿Por qué aquí dice? ¿Yo nunca, nunca chupé una pata? ¡Eso dice aquí! ¡Ah bueno! Yo me cortaba las uñas del pie Me la ponía hasta acá a la boca y me cortaba las uñas ¡No! Cada vez se trauma más marido Ahora ya no puedo Ahora si el hueso se me quiera la espalda O sea, si he chupado una pata ¡Me estás tomando! ¡Me empatas! ¡Pues ya me estás tomando! ¡Echen un nunca, nunca que me caiga por favor! Yo nunca, nunca he negado un... ¡Pum! 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 ¡Este! No, pues sí, ¿no? Yo creo que todo el mundo lo ha hecho No, yo sí lo he negado Y como de ¡ay! Yo no fui tan... No he tenido la necesidad, soy sumamente... Yo no fui tan cambiando así ¡A ver a que nos vamos a enterar de algo! Soy demasiado hábil Entonces hace un rato la silla no fue la silla ¡Ay ya sé! ¡Eres de las que si te vas a echar uno le pegas algo por... Para que no se escuchen! ¡Es que soy demasiado hábil! ¡Nunca se enteraría! Yo nunca, nunca tomo en la noche Pues sí, ¿no? ¡Estamos tomando el tecito! ¡Salud! ¡Salud por el tecito! ¡Me quedé un traguito! ¡No manches! Yo no estaba lloreando eso Yo nunca, nunca canté en Japones en la calle Sí, 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 sí ¡Obviamente! Sí, sí, sí Tomó toda chida ¡Nisa! Yo nunca, nunca he quemado el arroz ¡Ah, tú sí! Ni cocinarlo, amigos, yo no Se me ha quemado hasta el agua Yo nunca, nunca he... Yo nunca, nunca he bailado reggaeton No, no, no No, no, no Fue cumbia, si fueron las tuyas hace rato ¡Ay, ya! ¡Te he hecho reggaeton en tu TikTok! ¡Sí, es cierto! No, 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 sí Tomé, tomé Sí, 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 sí Tienes razón, Mariana No Me estás acusando No, bueno Yo nunca, nunca me he enamorado De un personaje ficticio ¡Ah, sí! Sí, sí Pues tú hace ratito No sé qué hiciste con tu póster de Kaneki ¿A ver tu vasito? ¡Ahhh! Me queda como un trago todo ¡Sí, es cierto! Me quedan para dos confesiones ¡Una confesión! ¡Una confesión! ¿Quién va a perder? Yo nunca, nunca he llorado en público ¡Uff! Soy experta Creo que ya te lo he hecho Hace como tres días ¿Cuándo vinimos? ¡Sí! ¡Ahhh! Que vinieron a verme mis amigos ¡Ay! Corazón 13 ¡Uy! Esto cuenta como un corazón Este, ¿cómo se llama? Olvidarlo Ajá Yo nunca, nunca he sido infiel ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Oh, my God! O sea, soy la única aquí ¡Respetuosa de la pareja! Hay un contexto histórico al respecto ¿Cómo son esos contextos? ¿Quién caes? ¿Qué? Yo nunca, nunca me he enamorado de algún youtuber Te los cuento ¡Fuerpo sugrita! Sí Oye, ¿por qué iba a tomar de cierto? Yo no Ah, bueno, el del de historia se mal Yo nunca, nunca he hecho una broma por teléfono He robado algo del supermercado ¡Ah, sí, eso está bueno! ¡Wii! ¿Por qué yo he hecho? No habían robado algo del supermercado ¡Pero no, no! ¿En serio? Bueno, yo... Ya perdí ¿Qué? ¡Ah, bueno! ¿Y ahora? Cuando era pobre me robaron las pinitas Mi tío una vez se metió en la bolsa a un kinder sorpresa Para pagarla en la caja, pero se lo llevó Yo una vez me robé dos limones Deberíamos estar en la cárcel No se trata de un simple crimen ¡Robamos un globo! No roben amigos, eso no lo... Esto fue sin querer ¿Tú qué robas? Yo un plumón, de ahí de la zona de... ¡Ah, ratita! ¡No, hombre! Pero es que fue chistoso porque la verdad es que ni la cajera ni yo nos dimos cuenta Sino que fue en el área de papelería y yo compré varias cosas y agarré un plumón Y yo lo tenía en la mano y ya lo demás estaba así Yo estaba con el plumón y todo, pasé y todo Sino que ya me fue... Y cuando vi, yo dije... ¡Ay! ¡Rayos! Yo igual así llevan los limones en el carrito, ni había dado cuenta cuando saco todas mis fuerzas Y estos limones no me los cobraron ¡Ya los armé con dos limones! Yo me robé unos chicles de niña porque mi papá no me los quería comprar Y solo los agarré ¡Vaya! No lo volví a hacer Tengo unos ojos criminales ¡Criminales! ¡Hay que... ¡Pues la criminal! Bueno, ¿quién perdió? Pues creo que... Todos ustedes ¡No! Yo todavía tengo... ¡Oh! La traición ¡La traición! ¿Por qué? ¡La traición! ¡Yo todavía tengo! ¿Dijimos que no ibas a escapar? ¡Sí! ¡Vuelta de ti ya! A ver, ¿que ustedes se hayan hecho todo? ¡No es mi culpa! ¡Yo también tengo mi culpa! Yo los primeros no dije nada, yo no soy un taco Y pues... Creo que perdimos todos Ese topaco perdió Muy bien ¡Ya quedaste! ¡Ya quedaste! ¡Ya quedaste! ¡Shh! 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 Gracias por ver el video.